¿Alguna vez que has tenido algún problema con este servicio? Sí, siempre, no te atienden. Y cuando te atienden no les entiendo. No, no, ninguna. Sencillamente no hay oficinas físicas, con personal adecuado para darte el servicio, pues le estás pagando. Que te dicen una cosa y luego no es, te dan una promoción y luego te la cobran, o sea que de promoción nada, te pasan de uno a otro, te tienen 20 minutos esperando, fatal, horrible, muerte y destrucción. El primer problema que tienes es que hasta que consigues comunicar suelen tardar muchísimo. Luego el otro problema que tienes, sobre todo en las que son las telefonías, es que te contesta personas que están lejos, personas que no están aquí en Madrid. Con lo cual a veces te cuesta incluso entenderte o hacerle entender lo que le estás contando. Otros funcionan fenomenalmente bien. Yo creo que los que peor funcionan son de telefonía. ¿Cree que el problema es personal del operador que la atiende? No, intenta hacer lo que le dicen, nada más. Te mandan de uno a otro y ninguno es capaz de resolverte las dudas. Al principio si es para algo técnico te pilla personal no cualificado, te marean y básicamente para intentar que cuelgues, que te artes y que cuelgues. Yo creo que el operador, lamentablemente, los que están, sobre todo fuera de España, es personas que están pagando poquísimo dinero. Les dan normalmente una formación muy, muy, muy básica, muy básica y yo creo que hacen lo que pueden. Y ellos ganas tienen y son con cariño, lo que pasa es que es que fallan, que a veces fallan. Pero no, para ellos no, seguro que no vamos. ¡Gracias!